Vehículos autónomos. ¿Qué son los vehículos autónomos? Se refiere a un automóvil con características tecnológicas que puedan imitar las capacidades humanas en el ámbito del manejo, percibiendo el medio que les rodea y actuar con control. En otras palabras, se refiere a un automóvil capaz de trasladarse independientemente sin acción humana de por medio. ¿Qué aspecto tienen? En su mayoría poseen características altamente innovadoras y con diseños originales. Contando con grandes empresas automotrices como Audi, Tesla, Ford, Volvo y compañías como Google, han participado en el desarrollo inminente del futuro de la movilidad. ¿Cómo funciona? Por medio de sistemas complejos que transmiten señales electrónicas para acatar una decisión con base en su entorno. Un potente ordenador procesa toda la información almacenada para controlar las funciones del automóvil. ¿Qué contienen? Los vehículos autónomos contienen sensores, cámaras, radares, sistemas de visión computarizada, algoritmos de localización, que cada uno con la característica de optimizar el uso completo y seguro del usuario. Ahora comenzaremos hablando de las desventajas y ventajas. Las desventajas son que tienen un alto costo en el mercado y hace que se aumente la contaminación ambiental, además de una pérdida total del control humano y su privacidad. En las ventajas tenemos un control masivo de información en su entorno, una optimización del movimiento y seguridad y confort. Movilidad sin preocupaciones, además de satisfacer las posibles necesidades y limitaciones del usuario. ¿Cómo se pueden realizar? La elaboración de los automóviles es casi el mismo entre las empresas. Pueden variar por los acabados y control de calidad. El proceso de desarrollo en un auto se lleva a cabo en su mayoría por robots computarizados y personal calificado. En el caso de los vehículos autónomos es un proceso diferente en el caso de la respectiva capacidad y calidad. Ahora veremos el caso de Tesla Motors. Tesla es una empresa estadounidense con sede en Palo Alto, California, liderada por el reconocido Elon Musk. Tesla es una empresa pionera en el desarrollo de autos eléctricos e innovadores, actualmente con la misión de transformar el futuro de la conducción, con características de última generación como el auto automático y conducción autónoma. Tesla es un claro ejemplo del avance tecnológico en el ámbito autónomo, con aportaciones avanzadas en la cobertura de sensores, visión, conducción y potentes procesadores. Actualmente con tres modelos en el mercado con características autónomas como lo son el modelo S, 3 y X. Las diferencias entre un vehículo autónomo y normal. La principal diferencia está en la intervención humana en el vehículo, ya que en el normal se requiere forzosamente de la manipulación humana. Y del otro lado la autónoma cuyo principal propósito es el confort y seguridad sin acción alguna. Etapa actual en el desarrollo del vehículo automático. El desarrollo actualmente es muy prometedor, ya que se encuentra en las últimas etapas del desarrollo. El avance de las empresas pioneras ha desatado una lucha por ser las primeras en caracterizar el auto autónomo en su totalidad. Los modelos actuales son de gran calidad y su control es prolongado en medios externos. ¿Cómo sucederá el cambio autónomo? En un principio se llevará a cabo progresivamente y con mucha cautela de parte del usuario, ya que primero se debe analizar y decidir la interacción con este tipo de tecnologías. ¿Cómo debemos estar preparados? Para dar marcha al cambio de movilidad es necesario aceptar la responsabilidad y posibles consecuencias del uso de estas tecnologías. La sociedad debe aceptar la introducción e implementación de estos vehículos. Se deben aclarar las incógnitas sobre la seguridad autónoma. Los estados deben preparar y regularizar sistemas especializados para aprobar el uso de los vehículos autónomos y garantizar la seguridad. ¿Cuándo llegarán los autos autónomos? No se sabe con ciencia cierta cuándo llegarán a implementarse estas tecnologías en nuestra sociedad, aunque se ve complicado por la falta de legalización y políticas para el uso adecuado de estas tecnologías. Es necesaria la colaboración de toda la sociedad para su aceptación e implementación. Al nombre del equipo 14, conformado por Ana Karen Hernández Calderón, Nicole Gobera Prats, Alexa Lunas Godínez y su servidor, José Rodrigo Ramos, le damos las gracias. Hasta la próxima.